Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Bienvenidos a este tutorial donde vamos a ver ahora algunos remates en 8 notas, pero dentro del conteo de 16 tiempos. Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video tutorial donde les quiero mostrar ahora una serie de remates. Va a ser un patrón de golpes con algunas variantes y estos remates los podemos meter en canciones, por ejemplo, con ritmos de disco, canciones, por ejemplo, cristianas de júbilo, de danza. Podemos meterlo también en canciones de tipo baladas, rock y también podemos meterla en canciones muy lentas, ¿verdad? Canciones con una velocidad lenta, un poco más simples, sencillas, pero donde podemos adornar un poquito mejor con este tipo de remates. Así que vamos directo con el primer ejemplo. Bueno, lo que vamos a hacer es que el ritmo que vamos a tocar va a ser un ritmo en 8 tiempos, pero el remate a partir del tiempo 3 vamos a contarlo en 16 tiempos. Contaríamos el 1I, 2I, y el 3 y el 4 lo vamos a contar en 4 notas dentro de ese conteo. Entonces serían 1I, 2I, 3EIA, 4EIA. Y ahí es donde vamos a meter las 8 notas de este remate. En este primer ejemplo lo que vamos a hacer es que no vamos a comenzar en el tiempo 3, sino que comenzaremos en el tiempo E y vamos a meter un golpe entre el tiempo E y el tiempo I. Y de ahí vamos a hacer el resto de las notas o los golpes en los diferentes conteos. Entonces contaríamos E, 3E, 3E intermedio, 3I, 3A, 4E, 4I, 4A. Ahí se hacen las 8 notas. Entonces voy a hacer el ejemplo muy lento, después lo voy a hacer acompañado del ritmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues sencillo. Lo único es que hay que saber meter y ejecutar bien el golpe intermedio entre el tiempo 3E y 3I. Y con eso ya va a ser el resto del remate muy sencillo porque es un golpe por cada nota. Ahora en este segundo ejercicio o esta segunda variante vamos a meter los últimos 3 notas con toms. Entonces vamos a hacer el ejemplo lento y después en ritmo. ¡Suscríbete al canal! 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 En este tercer ejercicio vamos ahora a comenzar con los tomes. Vamos a comenzar con los tomes y solamente en tomes vamos a hacer todas estas notas, ¿sale? Entonces esto es lo opuesto a lo que hicimos en el primer ejercicio donde hicimos puras tarolas, ahora se van a hacer puros tomes. Ahora en este tercer ejercicio lo que vamos a hacer, contrario al primero donde metimos puras tarolas, ahora vamos a meter puros tomes. En el caso de la batería como la tengo con tres tomes, vamos a dar las primeras tres notas en el primer tom, dos notas después en el segundo tom y las últimas tres en el tercer tom. ¡Suscríbete al canal! Y en esta última variante vamos ahora a hacer lo mismo con los tomes, pero las últimas dos notas las vamos a dar en tarola. Entonces con esto vamos a mezclar ya los dos elementos y vamos a terminar de esta manera. Tres golpes en el tom uno, un golpe en el tom dos, dos golpes en el tom tres y dos golpes en la tarola. Tres golpes en el tom dos, dos golpes en el tom dos, dos golpes en la tarola. Gracias por ver el video. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, regálenos un like, compartan este video y si es necesario, vuelvan a verlo para que puedan dominar la ejecución de cada una de estas notas y poder hacer estos remates. Ensáyenlos mucho. Así que espero que sea de mucha utilidad, de mucha ayuda este tutorial, estos remates, estos ejercicios. Y si es así, regálanos un comentario también y espero que sea de mucha utilidad. Síguenos apoyando, viendo nuestros videos, coméntanos incluso qué quisieras ver más en los tutoriales. Este año 2021 vamos a hacer más trabajo de tutorial y de enseñanza acerca de batería, junto con algunos covers, pero vamos a darle duro para aprender más de batería. Bendiciones y los veo en el próximo video.